y creo que están muertos no yo también estaba así, yo también estaba en negación mira, te voy a decir la verdad, ok, te voy a decir la verdad no he dormido muy bien estos días he estado pensando dónde está Richarlison y Leonarda y he llegado a la conclusión de que están muertos no no, no están muertos bueno no me voy entonces bye 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 bye